La subversión y las particiones del imperialismo ya Y hasta aquí mi comentario de hoy Acaban de escuchar desde la plaza de Armasa de la Fortaleza Manera de San Carlos de la Cabaña La recreación sonora de la ceremonia previa al cañonazo de las 9 Enuncia a los vecinos y visitantes capitalinos la cerdospora del tiempo universal Recoge la historia que a partir de 1740 a las 8 de la noche Desde un buque anclado en el puerto Era emitida una detonación para avisar el cierre de los portones de la muralla Que rodeaba la capital cubana para protegerla de los ataques de corsarios y piratas En cualquier lugar del mundo donde se encuentre un habanero Evocará esa centenaria tradición de la ciudad que lo vio nacer Veo saber que hay un hoy La revista informativa desde mi Habana La producción de los servicios informativos de Radio Habana 1 Y así entramos ya en la segunda hora de transmisión de la revista informativa desde mi Habana Si usted se mantiene junto a nosotros hasta las 11 de la noche hora de Cuba Las 04 horas del tiempo universal coordinado Pues podrá conocer en esta segunda hora de transmisión acerca de la declaración del gobierno de Cuba Sobre la vigencia tras 60 años del bloqueo de Estados Unidos hacia el nuevo país Tendremos las noticias culturales La efeméride musical y el acontecer mundial Trabajamos en esta emisión de la revista Desde mi Habana, Michel Mubarra en el diseño sonoro Alberto Arcos en el control maestro La edición central, Mario Ruiz Escribe, produce y dirige Eichler Ramírez Hablándoles Eichler Ramírez Grisel Hernández Marvin Hueso Manténgase junto a nosotros Feliz noche de jueves Todo listo para llevarles un tiempo de noticias ampliadas en la revista desde mi Habana Estos son los titulares Interviene presidente